Buenos días Raúl. Jornada 9, Cabrís 2, San Vicenzo de Arsos 0. Muchísimas cosas positivas, la primera y la más importante, los tres primeros puntos de la temporada, en casa con los nuestros. Después de nueve jornadas, el equipo necesitaba los tres puntos como agua de mayo y así fue, con portería cero, que al final eso te permite estar mucho más cerca de conseguir la victoria y así se dio. El equipo ya venía de la semana anterior, de la jornada 8, de hacer un muy buen partido contra Moyá. El equipo salió con buenas sensaciones, aunque en Moyá se nos escapan los tres puntos en el último minuto del partido, después de hacer una segunda parte muy buena, donde el equipo le da la vuelta al marcador y al final prácticamente en el último minuto, como aquel que dice, se nos escapan los tres puntos, pero bueno, el equipo, después de asumir ese mal trago, porque te vas con la sensación de casi de haber perdido el partido, pues hace una muy buena semana de entrenamientos, con otra cara, con, bueno, más positivo, creyendo que llegaba el momento de sumar los tres puntos aquí en casa contra San Vicenç. Y bueno, y la verdad es que el equipo hace noventa y tantos minutos muy buenos contra San Vicenç de Sors, tanto defensiva como ofensivamente, muy concentrados en todas las fases del juego, con momentos muy buenos con balón, generando muchas ocasiones en la primera parte. Al final nos vamos con un marcador de 2-0 al descanso, sabíamos que quedaban 45 minutos muy duros, al final San Vicenç también era un muy buen equipo, donde tenía 8-9 puntos en la tabla, y sabíamos que no podíamos salir a la segunda parte sin la tensión que el equipo había puesto en la primera, y así se dio San Vicenç. La verdad es que sale con otro dibujo en la segunda parte, nos cuesta ajustarnos los 10 primeros minutos de la segunda, pero al final el equipo se ajusta, se adapta, San Vicenç nos mete un poquito atrás, porque son algo más directos que en la primera parte. A nosotros con ese resultado y con la ansiedad de poder conseguir ya los 3 primeros puntos, también nos aculamos un poquito atrás, pero bueno, todo y con eso, San Vicenç tiene varias ocasiones de gol para poderse haber metido partido y por qué no empatarlo. Nosotros también tenemos, no tantas como la primera parte, pero tenemos alguna ocasión también para hacer el marcado un poquito más largo, pero bueno, al final acabamos 2-0 con muy buenas sensaciones, con aire fresco que nos da esta victoria, y bueno, para afrontar con otra cara los próximos partidos, ¿vale? Un abrazo Raúl y hasta pronto. Hasta luego.